¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 390 del manga de Boku no Hero Academia. Un capítulo bastante importante, ya que finalmente en este episodio se termina todo el campo de batalla con Davi. Y bueno, ¿qué les puedo decir? A pesar de que sí, el campo de batalla concluyó, no se respondió a una de las más grandes preguntas. Davi y Endeavor murieron, la verdad es que todo esto queda en incógnita. Pero bueno, de cualquier manera ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 390 está titulado Shoto Todoroki Asciende, haciendo referencia a la evolución de Shoto para este episodio, además de obviamente su llegada al campo de batalla. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, como recordaremos, Shoto e Ida salieron a máxima velocidad con el objetivo de detener la explosión de Davi. Ante esto, observamos que Ida finalmente le dice a Shoto que esto es lo más lejos que podía llevarlo, a lo que Shoto le dice a su compañero gracias Ida. De esa forma, activando el puño incandescente Fosforor para continuar aumentando su velocidad y así gracias al impulso llegar al campo de batalla. De esta manera se nos demuestra que en este último impulso por parte de Ida y Shoto, su velocidad aumenta drásticamente. Al grado de que incluso los policías que se encontraban analizando la velocidad de Shoto e Ida quedan completamente sorprendidos. Diciendo, no puedo creerlo, rompieron la barrera del sonido, su velocidad está a la par con un jet de combate. Explicándonos que al parecer la estrategia que utilizaron para aumentar su velocidad es que gracias al quirk de Shoto, este genera constantemente hielo para minimizar el arrastre. Mientras que también calienta el aire frente a ellos para reducir la fricción. De esta manera ahora vemos a Tsukawushi, el cual también está completamente sorprendido de lo que estos chicos son capaces. Recordando las palabras de All Might cuando envió a estos dos al campo de batalla. Diciendo, si queremos tener alguna posibilidad de evitar el desastre en Gungan, necesitamos a Enjin y mitad frío y mitad caliente. Depende de ustedes dos, contamos con ustedes. De esta manera Tsukawushi se da cuenta que simplemente con el hecho de decirle a estos dos chicos que ellos tenían la tarea de llegar a este campo de batalla, además de que sus quirks eran la clave para aumentar la velocidad, descubrieron la forma de combinarse para así maximizar todas sus capacidades. Por lo que Tsukawushi reconoce que All Might fue un maestro dirigente. Demostrando la enorme confianza que tenían sus alumnos, al grado de que ni siquiera tuvo que explicarles lo que quería que hicieran. Sino que estos ya lo sabían desde el momento en el que él lo mencionó. Pero bueno, después de este impulso vemos que finalmente Ida queda arrastrando en el suelo para lanzar a Shoto a toda velocidad hacia el campo de batalla. Pero no sin antes despedirse de Shoto diciendo Todoroki gracias a ti finalmente me he convertido en la persona que quería ser. Por lo tanto es hora de que vayas y hagas lo mismo. De esta manera observamos como Shoto escucha las palabras de su amigo mientras este continúa a máxima velocidad al campo de batalla. Repasando algunas de las cartas que este le hizo a su madre en el pasado ya que recordaremos que mientras ella se encontraba en el hospital psiquiátrico Shoto no dejaba de escribirle a su madre. De esta forma la carta dice querida madre, trataré de ser breve. Estoy haciendo todo lo posible para alcanzar el nivel de mis compañeros de clase. Lo que incluye tener conversaciones con ellos todos los días. A veces nuestras conversaciones llevan a discusiones, pero a veces las discusiones nos ayudan a entender los sentimientos del otro. A veces mis amigos se enojan y lloran. Y no solo por sí mismos, sino por el bien de los demás. Yo también quiero ser así. Es difícil, pero daré mi mayor esfuerzo. Y bueno la verdad es que es interesante conocer los sentimientos de Shoto y como este a pesar de la dificultad para establecer conversaciones con sus compañeros, se seguía esforzando una y otra vez. A pesar de que Bakugo era el que más lo rechazaba. Pero independientemente de esto, Shoto no se rendía y seguía intentando establecer lazos con sus amigos. Una situación que se me hace increíble. Y a pesar de que ya lo sabíamos, es muy genial escucharlo directamente de las palabras de Shoto. Pero bueno, ahora sí mientras se nos dice todo esto, observamos la llegada de Shoto al campo de batalla. Mientras que toda su familia logra percatarse de esto. En ese momento observamos como Davi estaba a punto de hacer explosión. Mientras Endeavor lo abraza tratando de contenerlo. La verdad es que esta escena es sencillamente brutal. Ya que vemos como Shoto se acerca a máxima velocidad, pero parece que todo será demasiado tarde. A pesar de esto, Shoto sigue esforzándose por cumplir su objetivo. Mientras Davi antes de explotar menciona si mi origen, el origen de Davi, fuera tan simple como estos. Si nuestro enfrentamiento hubiera sucedido antes. Aún tengo tantas cosas que tengo que sacar. Cosas que quiero decir. Pero en ese momento observamos que Davi finalmente explota. Mientras que también se nos muestran algunos rostros de Shoto desde que era pequeño. Representando que este enfrentamiento pudo haberse dado mucho antes. Y tal vez las cosas pudieron ser diferentes. Pero bueno, de esta manera finalmente Shoto llega al lugar liberando su máximo poder. Diciendo, gran glaciar a Aegir. Siendo obviamente uno de los ataques de hielo más poderosos por parte de Shoto. Por lo que este tiene como objetivo contener la enorme explosión térmica de Davi. Y bueno, justamente en este momento al ver la explosión se nos pasan a varias personas que se encontraban viendo el campo de batalla. Ya que en primera instancia había un helicóptero de reporteros que ya habíamos visto antes grabando toda la situación. Mientras que el resto de personas simplemente seguían observando. De hecho podemos ver al fan de Endeavor el cual está con lágrimas en los ojos y rogando porque todo salga bien. También las personas que están evacuando en los robots se observan y los niños que tenían plena confianza en que Shoto los salvaría. La verdad es que me sorprende la increíble motivación de estos niños. Pero bueno, justamente esas personas que se encontraban muy cerca de la ola térmica observan como esta se desvanece de golpe. Mientras se genera una gran cantidad de vapor, obviamente por el choque de ondas frías y de calor. De esta manera finalmente observamos a Shoto el cual pregunta ¿Todos están aquí? Ya veo, a pesar de las circunstancias creo que es lo mejor. Por si solo Gran Glaciar a Eji tal vez no hubiera sido suficiente para detener esto. Ya que si en este punto Shoto reconoce que gracias al apoyo de su familia y su quirk frío es que logró contener el poder de Davi. De esta manera un Shoto completamente destrozado dice, comparado con la primera vez que luchamos las llamas de Touya eran mucho más calientes. No creo que sea capaz de igualar su poder, después de todo tal vez no soy una obra maestra. Declarando que a pesar de que Touya siempre le dijo obra maestra a Shoto que era el hijo perfecto. A final de cuentas parece que el poder de Touya era tan grande que se necesitó de toda la familia para contenerlo. Pero a pesar de estas palabras por parte de Shoto, ahora vemos que Davi todavía continúa con vida y menciona Todos perezcan, viejo inútil, mueran, todos deberían perecer. Así es, aquellos que esperábamos alguna evangelización por parte de Davi en sus últimos momentos, parece que esto no va a ser posible. Sin duda alguna la situación de todas las personas en el campo de batalla es terrible, pero Davi es prácticamente un esqueleto ya para este punto. De hecho en este momento vemos a Natsuo, el cual dice que se está congelando desde adentro hacia afuera. Preguntando entonces que sigue y diciendo de ahora en adelante las cosas serán un infierno. En este momento observamos que Endeavor logra levantarse, el cual también se encuentra en un terrible estado ya que era el que más recibió el calor de Davi. Pero a pesar de esto, este se esfuerza por llegar hacia su hijo diciendo Touya perdóname, en verdad siento no haber ido al pico Sekoto. De esta manera las palabras que Davi puede responder a su padre es Te odio papá y a nuestra familia también. A pesar de estas frases, Endeavor simplemente lo acepta diciendo Sí, dímelo, dime todo lo que quieras decir. Obviamente Endeavor ha comprendido que su trabajo como padre es aceptar los sentimientos de su hijo y tratar de comprenderlo. Y para eso necesita escuchar lo que tiene que decir, a pesar de que realmente lo desee muerto. Pero bueno, en este momento observamos como Endeavor continúa con sus disculpas diciendo Rey, te empujé más allá de tu límite, perdóname. Fuyumi, puse todo sobre tus hombros, perdóname. Natsuo, te descuidé, perdóname. Y Shoto, perdóname por tanto. Terminando de esta manera la situación en el campo de batalla de los Todroki. Y bueno, qué les puedo decir, como mencioné a final de cuentas, a pesar de que sí tenemos una conclusión ya que Shoto logró detener esta explosión, no se nos aclara muy bien si Davi y Endeavor van a sobrevivir. Yo creo que Endeavor sí lo hará, a pesar del daño que recibió, creo que es posible, pero la situación con Davi sería prácticamente una locura. A pesar de esto, vemos que el quirk de hielo de Davi de alguna manera está intentando enfriarlo, ya que dice que se está enfriando de adentro hacia afuera, pero también ellos se preguntan qué es lo que podrían hacer. No sé si realmente haya una manera funcional de salvar a Davi para este punto, pero parece ser que la respuesta se va a quedar inincógnita al menos para el final del manga, ya que parece ser que Horikoshi en este punto está dando por terminado el campo de batalla de los Todroki. Ya que precisamente en la última página observamos el siguiente campo de batalla que nos van a presentar, ya que al desaparecer la onda de calor de Davi, rápidamente Himiko Toga se percata de que al parecer Davi ha caído. Recordad una frase que le dijo antes de esta batalla, el cual le dijo, debemos sonreír Himiko Toga, sonreír es la razón por la que vivimos. De esta manera Himiko Toga al recordar estas frases se pregunta si a final de cuentas Touya fue capaz de sonreír. Mientras observamos ahora sí el campo de batalla de Himiko, la cual está convertida en Twice, mientras que también vemos a Oraraka, la cual está haciendo todo lo posible para alcanzarla, pero siendo rodeada por una enorme cantidad de Twice. A pesar de esto vemos una determinación realmente increíble en la cara de Oshako, y se nos deja la frase final del episodio del campo de batalla cambia. Obviamente haciendo la referencia de que justamente estamos a punto de ver este campo de batalla. Y bueno sin duda alguna hablando de este campo de batalla la situación para Oshako es completamente terrible si es que no recibe un power up, ya que directamente el hecho de enfrentar a un ejército de Twice infinito es realmente impresionante. Pero la verdad es que ya quiero ver que el poder de Twice haga efecto, ya que sí tal vez los héroes puedan contenerlo por un tiempo debido a que los Twice no son tan fuertes, pero sí tienen resistencia ilimitada, ya que pueden seguirse generando sin parar. Y esto a los héroes tarde o temprano les va a afectar, la única manera de detener a Himiko Toga va a hacer que Oraraka logre derrotar al cuerpo principal, pero vamos a ver si tiene la capacidad de lograrlo. Pero bueno ahora sí de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Carlos, Caballat24, Aarón Pereira, The Loco Steve, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamer, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.